Amigos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Nueva tienda en Shinobi. Tiene pinta la tienda, la verdad si no tienen muchas armas les va a interesar, pero ya la veremos después. Nos regalan 3 esotéricos nomás a entrar y 20 valiosos. Están reteniendo mucho con los esotéricos que son más imposibles de conseguir que una novia. Ojo que siguen baneando gente, ya no sé realmente a qué gente banearán. A lo mejor es mentira y banean a dos personas, pero siguen habiendo cheaters por todos lados. En fin, vamos a ver qué hay de nuevo en la tienda. Aunque ojo, realmente hace mucho que no veo algún cheater que diga, no, este hijo de mil putas está con modo dios. O está spamiendo técnicas o spamiendo ultimates o lo que sea. Hace mucho no veo uno de esos hackers, así que a lo mejor si están hackeando, probablemente si estén baneando a la gente que usa esas boludeces como modo dios. Y no están baneando a todo el resto de gente, o sea, el 70% del juego que la chequeó. Esta es la nueva tienda amigos, la de Spanish o Chica de clase de distancia. Estas están bastante bien, no te dirá que son las más rotas del juego, pero están bien, decentes supongo. No es una locura tampoco, lo que sí está bueno es la skin, que es como que tiene como el elemento de Raikiri sobre la hoja de la espada de God. Después, este atuendo Uchiha, esta armadura, que creo que es full del manga o algún especial o alguna boludez. Este traje de Sasuke, que si no equivoco, este es el traje del Sasuke que es policía en el mundo alterno de Naruto en la película. No en las tantas películas estas de relleno que son malísimas de Naruto. Bueno, en una de esas hay un Sasuke que creo que se llama Menmouchiha. No, Menmouchiha era... no me acuerdo exactamente, pero había un Sasuke que era bueno, que era policía y que iba vestido así, como este nuevo traje de Sasuke. Por último, tenemos esta herramienta de ninja, Tomoe. Anda a saber qué hace. Por supuesto, la shooting star que vuelven, creo que salen hace un año por primera vez. Tengo muchos videos jugando con estas armas y de hecho tengo video probándole la primera vez que salieron. Una puta locura. En fin, vamos a ver si sacamos este traje de Sasuke número 3. Y para eso, tengo 50 valiosos. Acá no me sale algo ese. Estelar 3 y después los 7 esotéricos de golpe. A ver qué sale. Estoy teniendo bastante suerte, creo que muchas boluses de ese. 3, 2, 1. Traje de Sasuke o la herramienta nueva, dale. Bueno, me tocó algo repetido. Tengo todo en la tienda menos la herramienta nueva. Nah, la shooting star de nuevo. Bueno, amigos, sorteos de la shooting star. Me dan los que me gustan. Me sigan en Instagram, me sigan en Twitch, me sigan también en OnlyFans. Si no contamos la tienda pasada, llevo varias tiendas sin tener suerte. Así que volvemos a lo típico. Me tocaron de nuevo estas herramientas repetidas. Si no tienen estas armas, la shooting star, se las recomiendo. Si no saben cómo son, subí un video hace como un año, lo pueden ver. Creo que se titula probando la herramienta shooting star. O probando las nuevas shooting star, algo así está titulado. Así que búsquenlo por ahí por el canal. Si no me equivoco, el próximo video que voy a subir es el de las builds con el de LCO Beach. Hoy les traigo el video de las builds con el de LCO Beach o 10 colas. Antes de empezar, les aclaro que pueden cambiar lo que sea de estas builds. Y por supuesto, el tema de los ultimates. Pongan ahí que ustedes quieran, ¿eh? Yo no me centré mucho en el tema de ultimates. Más que nada fui a combinar dos jutsus que más o menos tengan un sentido o un modo de juego que pueda estar interesante. Vamos con la primera build. Probablemente la que tiene menos sentido de toda esta lista. Primero teníamos esta técnica. Después cargamos tranquilamente esta otra técnica. Que es la que vale un dólar. Y si le pegamos a alguien, si le damos las dos técnicas, lo vamos a hacer mierda. Aunque esta es la primera build y realmente se me ocurrió como de repente y no tiene tanto sentido quizás. Pero lo que sí les recomiendo centralmente con este jutsu del farol de lucro que se llama. Es intentar buscar otra cosa que a ustedes les guste. Que no tenga tampoco 22 segundos de cooldown. Porque esta técnica del farol de lucro tiene 22 segundos de cooldown. Así que les recomiendo buscar algo de ataque que les guste. Que les llame la atención que les parezca interesante. Que no tenga tampoco tantísimo culo. Esta build sí que tiene un poco más de sentido. Vamos a ocupar primero el jutsu con los hammeru de cenizas. Para stunear, para dejar a los rivales quietos. En ese caso no me salió. Ahí va. Stuneamos, tiramos el rayo. Y cuando terminamos de tirar el rayo. ¡Pum! Detonamos esto. Si te sale bien el combo, si lo haces bien. Porque a mí me salió mal. En ese caso vas a hacer muchísimo, muchísimo daño. Pero lo malo de esta build es que como bien pueden ver. Tiene mucho culo en el jutsu. Si los tiré juntos. Y ahora tengo que esperar bastante tiempo que vuelvan a cargar. Así que importante que lleven en la ropa la parte de que carguen más rápido los jutsus. Porque si no van a estar literalmente esperando bastante rato la verdad. Esto por acá primero. Stuneamos. Tiramos esto. No le pega nada. Y detonamos. Se me cayó antes. Pero si llegan... Esta build se me da en la anterior. Pero esta es más efectiva me parece. Primero golpecito de Kawaki. ¡Pum! Impactamos. Y tenemos tiempo para lanzar esto. Tranquilamente. Después o sea. Me parece un gran combo. Mejor que la anterior incluso. Podría decir que es una variante de la build anterior. Ahora que me doy cuenta. No estoy diciendo que jutsus o que DLCs necesitan. Pero supongo que ya más o menos a esta altura la mayoría ya nos damos cuenta. Cualquier cosa. Preguntan abajo en los comentarios. Les ayudo. Así de simple es esta build. No creo que necesite más explicación. Cualquier cosa. Déjenlo abajo en los comentarios. Este es el último build de este video. Usamos este jutsu de la cruz mega mística. Y por otro lado el jutsu torbellino de Boruto normal. Este jutsu no lo tiramos y ya está. O sea. A no ser que nos tire un jutsu sigma de Pain. Bastante picante para sacarnos. Para cancelarnos. Como acaba de hacer. Es prácticamente imposible o muy difícil que te cancelen. Así que literalmente vas flying. ¿Cuál sería la idea de esta build? Primero que nada. Estunear. Sagar la sustitución al rival. Con este jutsu de... ¿Cómo se llamaba? Farol de luz o algo así. Y tiramos esto. Tuki patadita. Va el clon. Adentro que llueve. Por cierto. La auto curioso. ¿Se entienden? La katana está nueva. Y tiran este ultimate de Killer B. Es una puta locura. En fin. Por acá recando este video. Espero que te haya gustado. Veo cortito. Veo rápido. Pero bueno. Si hay alguna muy mejor. Les dejame abajo en los comentarios. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete!